A continuación le presentamos las cinco del día. Continúan las afectaciones al suministro eléctrico por la tormenta invernal que afecta a Estados Unidos. El presidente Joe Biden declaró estado de emergencia para Texas. Se estima que cuatro millones de hogares y empresas no tienen electricidad en esa entidad. En México ahora los apagones serán programados de manera aleatoria, así lo informó el Centro Nacional de Control de Energía. El Sena se detalló que se afectará a la población del centro y occidente del país. En Enfoque Noticias, el excomisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, afirmó que no se debe apostar a los combustibles fósiles para la generación de energía, solo así se evitarán apagones. Llegan más vacunas a México. Son 491.400 dosis de la farmacéutica Pfizer-BioNTech a casi un mes de que suspendió los envíos por una reestructuración en la producción del fármaco. A partir de mañana iniciará la vacunación contra COVID-19 a domicilio para adultos mayores que estén imposibilitados de acudir a las unidades, afirmó la jefa de gobierno. Por cierto, la Secretaría de Salud capitalina dio a conocer que se reportaron cuatro casos de personas que presentaron reacciones a causa de la vacuna contra COVID-19, ninguno de gravedad, ya que solo fueron de dolores articulares. Rinde protesta Esteban Moctezuma como nuevo embajador de México en Estados Unidos. Esta tarde el Pleno del Senado ratificó por 116 votos a favor y uno en contra el nombramiento presidencial del nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Estados Unidos. Este martes Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, comparece ante la Comisión de Honestidad y Justicia del partido. Por los señalamientos y denuncias que pesan en su contra por acoso y violación sexual. En entrevista para Enfoque Noticias, el exfiscal de Guerrero, Javier Olea, acusa que el gobernador Astudillo pidió, pese a tener elementos, no solicitar acción penal en contra de Félix Salgado. En Enfoque Noticias seguiremos informándole. Saluda Josefina Claudia Herrera.